¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RueboSix aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, estoy grabando esto justamente cuando he llegado a casa después de estar en clase La verdad, porque me pensaba que hoy, pues bueno, iba a publicar otros vídeos, otro capítulo de Rueba Tuya Lo que pasa es que, claro, no me acordaba que los domingos no publicábamos y hoy no me toca a mí publicar Así que, bueno, lo tenéis ahí en el... un capítulo más en el canal de Caramelo Mañana lo tendréis en mi canal, ¿no? Entonces, bueno, he llegado a casa rápidamente y me he puesto a grabar cualquier cosa prácticamente Bueno, cualquier cosa, tenéis una información como la cual estáis viendo en pantalla bastante, bastante interesante Sobre un próximo evento que vamos a tener en el RueboSix, bastante interesante Bueno, interesante, es un evento que ya hemos tenido y han copiado y pegado bastantes veces Lo único que han cambiado han sido, pues, pequeñas cosas, a lo mejor algo del propio mapa Y, por supuesto, la colección, obviamente, los Alpha Packs Que ahora la veremos que, claro, que eso es lo que realmente les importa Sin embargo, copiar y pegar el evento cada 11, 12 meses Bueno, parece ser que no les importa tanto porque lo llevan haciendo bastante, bastante tiempo Pero como bien estáis viendo aquí, amigos y amigas El evento Doctor Curse, el evento de Halloween, entre comillas, de RueboSix Llegará el día 13 del próximo mes Es decir, dentro de 16, 17 días aproximadamente Tendremos un nuevo evento en R6 llamado Doctor Curse Ahora os enseñaré un gameplay para la gente que nunca antes haya visto cómo es realmente este evento Lo suelen meter por temas Halloween y demás La colección también está relacionada con eso Así que, bueno, tendremos ahí un evento en Octubre Dentro de 16, 17 días, como bien he comentado antes Bastante, bastante interesante Así que ahí lo tenéis Quiero enseñaros un poquito lo que es el gameplay de más Porque, la verdad, bueno, para que veáis En este caso, con lo que os vais a encontrar Yo creo, 100%, este vídeo que publiqué Bueno, tengo bastantes publicados Como bien estáis viendo aquí Otros sí que es cierto que, pues bueno, no son de Doctor Curse Pero los tres últimos que publiqué Pues sí, por ejemplo, ¿vale? Que son jugando, pues bueno Este último evento que, como digo, tuvimos de Doctor Curse No, hace 11 meses Hace 11 meses tuvimos este evento Y por lo que hemos visto de manera filtrada Quiero dejar claro de que esto es simplemente una filtración Esto puede salir o no de manera oficial No hay nada confirmado Así que esto es simplemente una filtración Eso sí, es una persona que antes ha filtrado un montón de cosas anteriormente Y la gran mayoría han acabado saliendo al juego de manera oficial Cualquier cosa Así que, bueno, os podéis fiar o no Pero esta persona, como digo, ha filtrado muchísimas cosas anteriormente Y el 90-95% de las cosas que ha filtrado sobre Hero 6 Han acabado llegando de manera oficial Aquí, bueno, le preguntan que si va a ser igual Yo no me quiero adentrar en eso Porque obviamente quedan 16-17 días Queda todavía bastante, bastante tiempo Así que no quiero dar detalles de cómo va a ser o lo que sea Aunque ya he visto algo Por el hecho de que, bueno Todo puede cambiar Al final esto es una filtración Se han metido en los archivos del juego Ya han encontrado esto Y ya está Pero, como digo, quedan bastantes días No me quiero adelantar Porque pueden hacer cualquier tipo de cambio Como el que estáis viendo aquí Por ejemplo El evento de Doctor Curse Siempre se ha hecho en el mapa de Parque de Atracciones ¿Vale? Antes habían disponibles operadores como Kazkan Ella, Melusi, Aruni Supongo que los cambiarán De hecho La última colección que tuvimos de Doctor Curse Me ha parecido una de las mejores de los eventos que hemos tenido en R6 Vamos Muy por encima de todas Porque la verdad que La gran mayoría de colecciones Sí que es cierto que Bueno Nunca suelen estar a la altura Todas las skins No suelen merecer la pena Obviamente Gastarte Pues los 100 pavos 100 y pico pavos Que vale toda la colección Pero esta colección Que sacaron Hace prácticamente un año De verdad A mí me la regalaron Y sinceramente Me hizo súper feliz Porque de verdad Que estaba muy Pero que muy guapa Mira En este caso Esta era la introducción La animación de entrada Que veíamos Al jugar este evento ¿Vale? A ver si me callo A ver la animación Los cazadores vienen Cázalos con tus trampas Pero ante todo No te mueras Se escuchó por bajito Ante todo no te mueras Por favor Para allá Melo Era Era el evento De parque de atracciones Como bien estáis viendo aquí El antiguo Si mal no recuerdo Mapa de parque de atracciones No sé Si este Doctor Kurtz Que siempre lo han hecho En el mapa de parque de atracciones No sé Si este Pues bueno En este caso Bueno Será el mismo Será Será el que tenemos a día de hoy Será el antiguo Como bien estáis viendo aquí O Será otro mapa Diferente Como bien estáis viendo No hay fase de preparación No hay fase de reoneo Por parte de los atacantes Es un pilla pilla Es un pilla pilla Que básicamente Los atacantes Tienen que ir a cazar En este caso Con sus habilidades A los defensores Y los defensores También pueden poner Estas habilidades Y Hacerse invisible Para En este caso Intentar No ser cazados Por así decirlo Por parte De los atacantes Tenéis que aguantar Este tiempo Que estáis viendo aquí Entre un minuto Cuarenta Dos minutos Y pues bueno Si morís Pues eso Pues has muerto La verdad Entonces eso Los atacantes Tienen sus habilidades Respectivas De los agentes ¿Vale? Por ejemplo Está Leon Estaba también Pulse y demás Aunque sea Defensor Pues bueno También estaba ahí Pulse en el bando Atacante Me acuerdo yo Que estaba bastante Bastante roto También Y nada La verdad Que está bastante guay Bueno Perdón 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 Pulse en ataque Diría que no estaba Lo que pasa Es que Pulse Si que estaba en defensa Y Pulse Podía utilizar Su habilidad Para ver Donde estaban Diría No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien Porque esto al final Se hace ya bastante Bastante tiempo Y obviamente no he jugado Estaba Jackal Había diferentes personajes No me acuerdo de todos Pero había diferentes personajes Y básicamente pues trata de eso De un pilla-pilla El cual Los defensores Tienen que intentar No ser cazados Como digo Dentro del mapa De parque de atracciones Estos son los operadores Que hay en ataque Mira fíjate Sé que estaba Pulse Vale Sé que estaba Pulse en ataque Y por eso me sonaba a mí De que podía estarlo Me acuerdo La verdad Y bueno Aquí los tenemos No son muchos No son muchos Supongo que Que para este próximo evento De Doctor Curs Tampoco habrán muchos personajes Habrán pues bueno Los mínimos Y los correspondientes Para jugar el evento Y ya está Será un evento Que durará aproximadamente Como suelen durar todos A pesar de Obviamente Sin tener en cuenta Los arcade Los modos arcade Durará aproximadamente Dos semanas Tres semanas Y como digo Pues bueno Lo tendremos disponible El día 13 de octubre De manera filtrada No sé si esto Acabará llegando Al juego normal De manera oficial A lo mejor ahora Cambian todo esto Mira el ladazo Que me dio aquí en su día Y pues yo que sé Deciden de hacer otra cosa Pero por lo que haya Día a día En los archivos del juego De momento Se han encontrado Esto Aquí veis a Pulse Vale Esto es a lo que me refería Estaba en ataque Y podía detectar A los defensores Estaba muy roto Estaba muy roto La verdad que Funcionaba bastante Bastante bien Terían a Frost En defensa A Lesion Que también tocaba Bastante los cojones A Kazkan Más todavía Kazkan era el único atacante Por así decirlo Bueno junto a Frost Que podía matar A los atacantes Es complicado Que los atacantes Mueran Pero pueden morir Pueden morir Ya sea en este caso Por las trampas De Lesion Por las Aruris Por supuesto O en este caso Por eso Fíjate que yo Aquí No soy muy espabila Y me muero Por Daruni Así que eso La verdad Es un pilla pilla Pero ojo Que también los atacantes Pueden morir De esta forma Los defensores Pueden utilizar Su habilidad Y por supuesto La utilizan Para intentar En este caso Acabar O ralentizar A los atacantes Así que nada Gente Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo Un vídeo Explicativo De lo que tendremos En un futuro En Rebo 6 Lo que será Un evento grande Quiero dejar claro De que por temporada Ya obviamente A partir de la temporada 4 De este año 7 Como ya sabéis Estamos en la penúltima Temporada de este año 7 Hay un total de 4 temporadas Y estamos a día de hoy En la temporada 3 En Brutal Suar Ya en la próxima temporada Será otra historia Completamente diferente Porque en teoría Tendremos ya Modos Arcade Disponible siempre En R6 Pero de momento Por temporada Tenemos Dos modos Arcade Y un evento grande ¿Vale? Esto Es denominado Como un evento grande Quiero dejarlo claro ¿Vale? Lo que hemos visto Hace unos días O hace unas semanas Era un modo Arcade ¿Vale? Lo del tema del franco tirador Y demás Así que eso La verdad Espero que os haya gustado esto Espero que os haya quedado Todo claro Cualquier duda Abajo en los comentarios Os estaré respondiendo Sin ningún problema Ya sabéis que un like Y una sobrevición Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Amigos Chao chao Adiós Adiós Subtitulado 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 ¡Gracias!